Este convenio que es un convenio marco, donde la idea es que una de las instituciones más importantes de nuestro territorio, como es Caproel, articule con el INTA para llevar adelante en conjunto acciones en pos de la fruticultura. Esas acciones tienen que ver con fortalecer la articulación entre los organismos de este acuerdo para impulsar la integración con otras integridades intermedias de la región, impulsar el programa de mejoramiento de la estación experimental y realizar gestiones conjuntas entre organismos públicos y privados que contribuyan al desarrollo de la economía regional de la provincia de Buenos Aires. Y el cuarto es concretar un plan de capacitación y eventos. El paso siguiente es conformar este equipo de trabajo, que es el que va a ir marcando las actividades que vamos a ir haciendo en conjunto o le va a ir dando forma lo que ya hacemos. Es un orgullo, Alejandro, estar aquí presente como para poderlo firmar. Felicitaciones, Laura, por haber concretado las formalidades para que podamos estar en esta instancia. Y bueno, una vez puesta la firma, vamos a seguir trabajando, nada más que en un marco mucho más intenso. Nosotros desde la Cámara queremos agradecer a la institución del INTA y a toda la gente que ha trabajado hace dos años que estamos trabajando con esto. Ahora se cumplen dos años. Y finalmente salió el convenio de cooperación entre la Cámara y el INTA. Y esto nos va a generar una sinergia. Nos ha generado ya en estos años que hemos puesto en práctica, nada más que ahora lo estamos plasmando en un convenio con la letra, un firmamento. Esto lo que hace finalmente es poner en un papel cosas que hemos venido haciendo y muchas otras cosas que incluso hace un rato, ¿no es cierto?, esta cuestión de relacionamiento con la provincia, que se yo, también es algo que se marca en este tipo de actividades. Me parece importante haber terminado, ¿no es cierto?, por lo menos en esta etapa y que esto nos abre una puerta para poder entonces sí pasar a cuestiones ya mucho más específicas. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video